Doctora Falcone, con usted. ¿Cómo está el tema? Hablamos de los que estaban por arriba de la mínima. ¿Qué porcentaje hoy cobra jubilación mínima? Calcula alrededor del 70%. Lo que nos pasa es que la jubilación media no está muy lejos de la mínima. Y esto nos va marcando un achatamiento en la pirámide. Porque hoy tenemos una foto, una jubilación mínima de 37 mil pesos, que va a aumentar a 50 mil con este nuevo piso, pero la jubilación media estaba debajo de los 50 mil. Y la jubilación máxima está casi alrededor de los 300 mil. O sea que tenemos un achatamiento de la pirámide donde una gran masa cobra realmente muy lejos de la canasta básica. Es muy complejo, claro, lo que está planteando. Está diciendo que cada vez más están quedando más cerca de la jubilación mínima, que es una jubilación muy baja. Sí, además porque se da un fenómeno con las moratorias previsionales que vinieron para emparchar, para permitir jubilarse a más gente que, bueno, porque había mucho trabajo en negro, muchos periodos de crisis. Pero fíjate que en el 2005 la mitad de los argentinos usaban moratoria y hoy el 80%. O sea que ese parche funcionó prácticamente ya, o sea, medidas que son como curitas pasan a ser yesos estables. Y esto tiene que ver con la cuestión estructural de que la Argentina tiene, no sé, 32, 35% de trabajo informal. Sí, y hay periodos donde ha llegado hasta el 50%. Y eso impacta en la historia laboral a lo largo de 40 años de trabajo de una persona. ¿Qué pasa con algunos regímenes especiales? Había algunos mensajes que me llegaban en Instagram con el tema de los docentes, cuando nosotros hablábamos... Claro, porque esto es el régimen ANSES, que son los cuatro aumentos... El régimen general. El régimen general. Exactamente, el régimen general de ANSES. Son los cuatro aumentos con la movilidad previsional que se ajusta por salarios y por recaudación previsional el semestre anterior en cuatro veces, marzo, junio, septiembre y diciembre. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con docentes? Me decían que docentes que a nivel provincial, estamos hablando de... No, y a nivel nacional. Y a nivel nacional. A nivel nacional, todos los docentes tienen un salario, una jubilación que es el 82% móvil, o sea, va siguiendo los salarios de los activos. Paritarias que ya están pasando el 60%. Pero los docentes tienen dos aumentos al año, en marzo y en septiembre. Y en marzo tuvieron 9,38%. O sea, si vos pones el aumento de los jubilados docentes en ese cuadro increíble que tenías del régimen general, da para que todos apaguemos la luz y no vayamos a casa. Porque con una inflación del 90%, ¿cuánto es el aumento que le tienen que dar un jubilado docente para que recupere toda la pérdida que está arrastrando de marzo a hoy? Pero no entendí, ¿no tienen el enganche del 82% con...? Dos veces al año. Dicen, bueno, hay una actualización que hace el ANSES, dice, ¿cuánto fue la variación docente? No sé, 20%. Bueno, le hacen un traslado a los jubilados docentes. Pero como dos veces al año, se hizo muy largo de marzo a septiembre. Y en marzo les había tocado 9%. O sea, que imagínate cómo están llegando a septiembre. Claro, es muy interesante lo que cuenta la doctora Falcone. Porque póngame, por favor, el gráfico que usó siempre con el tema de inflación y salarios. Porque, claro, una cosa es decir, bueno, en septiembre, a ver cómo están en septiembre. Pero el tema es cómo vinieron siendo tus aumentos a lo largo del año, porque la inflación corre todos los días. La inflación corre todos los días. Y lo que ha pasado este año es que siempre corrieron por detrás los jubilados frente a la inflación. Y el costo de oportunidad, ¿no? Exactamente. No es que la leche que no te compraron en el primer trimestre se la van a comprar ahora en septiembre. Claro, el aumento del 12% en marzo de los jubilados ya tenías en marzo 16% de inflación. O sea que ya quedaron desde principio de año atrás. Ahora, ponele, en abril ya tenías tal vez 20% de inflación. No me acuerdo, 21% de inflación. Y seguías con el 12% de aumento. En mayo tenías 25% de inflación acumulada y seguías con el 12%. Y con el aumento de junio llegaste a un aumento del 29%, pero en junio ya estabas en 36% de inflación. Y el docente ese no lo tuvo. Claro. Ese no lo tuvo. Y de nuevo le siguió pasando al mes siguiente. En julio ya estabas con 41, 42% de inflación. Vamos a ver. Ah, no, no, con el dato de 8% en julio, la inflación va a estar en 47% en julio acumulada porque es, insisto, es compuesto, digamos, es sobre la variación anterior. Es decir, vamos a estar con una inflación acumulada en el año de 47, 48% en julio y el jubilado está con este 29% en julio. En agosto vamos a estar con una inflación cercana, ya en agosto debe ser el 55% acumulada en agosto y todavía están con el 29%. Recién ahora en septiembre tienen el aumento el mes que viene del 15% que lo lleva a 49% y lo que contábamos, en septiembre la inflación va a estar en 64% acumulada. Es decir, lo que estás planteando es que ha sido todo el año correr detrás de la inflación y en algunos casos con régimen especial ha sido peor todavía. Claro, porque cuando tenés cuatro aumentos, si bien vas muy atrás, hay un costo de oportunidad, los jubilados van dejando cosas, de a poquito tenés más postas. El docente tiene una posta larguísima y esto lo vas a ver porque en las redes sociales están todos con un nivel de desesperación. Se hizo este anuncio y los jubilados dijeron, los docentes, ¿y nosotros? ¿Todavía no está en nuestro número? Entonces, es duro, es duro para que todos los meses esté tratando de llegar sobre todo un docente que juntó más de 25 años de aportes docentes para poder jubilarse. O sea, ahí no hay moratoria que valga. El régimen significa que juntó los 25 años de aporte con 10 al frente de grado. Y, sin embargo, está destratado en esta situación tan deplorable. André, ¿y por qué vos decís que en diciembre va a continuar el bono? Porque el bono es por tres meses. ¿Por qué vos dijiste, bueno, esto se lo van a mantener? Porque la idea es levantar el piso de la mínima. Imaginate si vos tenés que dar un aumento en diciembre y sacar el bono. ¿Vos no sabés lo que es para un jubilado que recibió durante tres meses, ya se estabilizó, piensa que ese es su haber? Muchos no entienden si es un bono o no es un bono, digamos, aparece en su recibo. ¿Vos te pensás que en diciembre lo van a sacar? No, van a aplicar el aumento de movilidad y lo van a volver a extender. Con eso lo que van a lograr es que nosotros, los que representamos jubilados de haberes más altos, no podamos ir a litigar, porque no tienen la forma de un aumento que sube el piso de la mínima. Tienen la forma de un bono. Esta es la primera vez que, desde cuando nos hacían, porque bonos se han hecho muchas veces, pero... Único pago. Claro, único pago o dos meses. O dos cuotas. O dos cuotas. Es la primera vez que lo hacen por tres meses consecutivos. Hasta el próximo aumento, como concepto. Es hasta el próximo aumento. Bueno, consciente de lo que ha pasado con la aceleración inflacionaria. Creo que esto no se había hecho desde... Nunca. 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 Nunca, nunca. Es decir, bueno, consciente de que la licuación era muy grande y que por lo menos están tratando de preservar la jubilación mínima. No, y consciente es que la fórmula anterior, la suspendida, tenía en la variable, en la fórmula, la inflación. Entonces, te iba a dar un número superior. Sí, en este caso, en este año, el año pasado, la fórmula actual mejoró porque se contaba la inflación del 2020, que había sido 36% nada más. Es decir, va jugando según el tema inflacionario. Ahora, si vamos a una inflación, este año 90, y el año que viene altísima también, sin duda, esta fórmula previsional es mucho menos conveniente para el jubilado que la anterior fórmula previsional que tenía incorporada la inflación. Bueno, porque en realidad, ninguna fórmula es suficiente frente a una inflación del 90%. Ahora, una fórmula que tenga inflación siempre va a ser mejor que una que no la tiene. No, pero,